RCG Noticias La presentación del musical El Cascanueces está incluida en la cartelera del mes de septiembre Lo anterior informó el director del Instituto Municipal de Cultura, Iván Márquez quien señaló grandes eventos a presentarse en este mes que inicia Creo que ahorita lo que es el proceso de la audición del Cascanueces es muy importante porque de pronto nuestros niños se nos quedan en el camino porque no hay procesos de especialización para ciertos proyectos aquí ya estar auspiciados por la Secretaría de Cultura, por la Filarmónica del Desierto por Natanael, por Maribel, por Rodolfo que han formado a grandes artistas como ahorita en este momento Said y Pilar que son egresados de la misma escuela que son digamos pues ahora sí alumnos de ellos también nos da otro paso adelante Este acercamiento que tenemos también en el sector popular con el programa Mi Casa Tu Plaza es importante porque de pronto la gente no sale de su colonia a disfrutar un evento de cultura y creo que ese es el momento en el que el alcalde quiere así amargar o integrar este proyecto Por otra parte destacó los talleres de teatro y comentó que se llevan a los ejidos y a centros penitenciarios donde se promueve la cultura de esta forma Seguimos siendo la única compañía de teatro campesino del Estado seguimos siendo la única compañía de teatro penitenciario también del Estado y de las pocas en el país la revista La Era del Rock va perfectamente caminando en este programa dentro de los municipios y ya estamos en las audiciones para la segunda semestre o lo que va a ser la pastorela de Coahuila Asimismo anunció que el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre en distintas presentaciones se expondrá el ensamble musical Rock of the Ace Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó Enrique Hurtado